bienvenidos acuario a su mensaje para mitad de mes de junio 2022 estos mensajes son en aspectos generales haré lo más fluido que pueda los mensajes que vengan serán lo que yo vea en la tirada tome lo que resuene deje el resto para otra persona o en otro momento ya que son tiradas muy generales bienvenidos a estas energías y artes místicas y comencemos con una carta de afirmación de los ángeles del universo para usted acuario acuarios qué mensajes y afirmación tienen que saber los acuarios para este mitad de mes de junio 2022 y dice hoy soy flexible hoy yo voy a aceptar los cambios en mi vida con una mente abierta y un y una mirada más objetiva y positiva eso es lo que dice hoy seré flexible flexible ese es el el la afirmación que quieren que sepan para acuario mitad de junio 2022 brevemente nos vamos a obtener una carta de el de mostrando la energía con la que estarán ustedes vibrando en nos quisieron dar dos dos energías que es mucho trabajo con el 8 de pentáculos mucho trabajo muchas horas metiendo en en labor en trabajo horas extras ganándose del diario para poder incrementar las finanzas o manejar cierto entrenamiento adecuado en algún aspecto que aplique seguido por cambios y los cambios que vienen a tomar una nueva perspectiva para acuario cambios mensajes mucha comunicación de email textos m plataformas sociales con una o varias personas proveedores empleados empleados bueno jefes también en general puede ser también usted que tiene viajes cortos que hacer pronto y así se llevarán casi para finalizar el mes de junio 2022 comencemos de los días que mensajes tienen que saber los signos de acuarios son una sendencia o menos para la mitad de junio 2022 el tema general el tema general qué mensajes tienen que saber los acuarios el tema general ok dando pasos para un nuevo trabajo una nueva link incremento de 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 billete poder ahorrar mis disculpas por los sonidos de afuera no se pueden controlar los sonidos que están en la calle pero seguimos decíamos que estaban con el caballero de los del pentáculo que es ofrecimiento de nueva de nuevas oportunidades en el ámbito laboral incrementos de finanzas poder ahorrar extra dinero que viene un nuevo flow y de esta manera bueno también ayuda no bueno salieron dos tres entonces sale si una nueva oportunidad algo se está pidiendo o dando un nuevo puesto una posición una decisión con el emperador energía de áreas y puede ser también que tome la energía de forma de un padre alguien con autoridad y a la misma vez con el rey de de oros es obteniendo esa estabilidad no económica estabilidad financiera estabilidad en sí estable en una relación en un trabajo con beneficios sintiéndose que puede estar en la comodidad tranquilos y renacimiento y conocimiento del lado espiritual renacimiento en el aspecto emocional también una nueva etapa a nivel y también de sanación si se sentían algo malitos por ahí alguien también se ve que va a haber mucha sanación mucha sanación a nivel de la salud signo de 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 agua que es escorpio cáncer o piscis una renovación de de estado emocional se me viene si alguien de lejos alguien de lejos les tiene pendientes están chequeando usted está chequeando alguien de lejos y quieren saber de ustedes quieren comunicarse quieren estar están pendientes de de lo que acontece con ustedes ahí y bueno así se ven bastante solidez en las cartas voy a decir y se ve que están como en una en una están no manifestando sino que en el en el ámbito de trabajando en las metas veo bastante trabajando en metas y nueva y nuevos caminos que nos dice el caballero de de oros para acuario caballero de oros si mire su carta en el en la estrella usted está tomando pasos bien a lo mejor cortos despacios o ha tomado tiempo para pensarlo pero le llevará alargar al reconocimiento al sentirse reconocido al sentirse que está cumpliendo que está llenando sus expectativas con la estrella con la estrella y conectando también con el ser interno suyo donde va a haber más aceptación estoy escuchando también más aceptación de parte suya y se sintiéndose también aceptado en muchos otros aspectos de su vida el el emperador está confirmado o está también clarificado con el 9 con el 9 de copas un papá la figura de un padre que se siente orgulloso la figura de un padre que quiere celebrar con sus hijos que quiere un jefe que quiere que se siente satisfecho puede ser que aplique que sea usted o o alguien relacionado con usted que está satisfecho está conforme está orgulloso orgullosa de usted querido querida acuario con el rey de de oros que nos dice el rey de oros tiene una toma de decisiones dos caminos que tomar incertidumbres algo que pensar algo que está todavía en mente que no termina de concretar este rey de oros que es de capricornio dirgo y tauro no el rey que está en abundancia toma de decisiones puede ser un jefe está tomando la decisión entre una persona y otra y entre esas puede estar usted también o dos trabajos dos dos caminos que trae que empezar el as de copas que dije yo que era ya un comienzo espiritual sanación está confirmado que es puede ser un piscis no sé que tenga que ver un piscis aquí pero hay mucha renovación de nuevo sanación a nivel también emocional hay bastante nostalgia y hay cosas que todavía usted no va a saber no quiere que se le revelen y puede ser con alguien que tenga que ver con el signo de piscis repito hay bastante fuerte piscis en estas dos cartas confirmadas quién es el que le ve de lejos el que le ve de lejos es alguien que está en compromiso o sea compromiso con usted está en noviazgo larga distancia están separados momentáneamente por trabajo estudio educación por lo que sea es alguien que está en compromiso alguien que está en un matrimonio puede ser alguien que está en una relación con otra persona y le está viendo ser de lejos o está en una conexión con usted puede ser que también está en una institución está interno en algún lugar tomando algún seminario en cualquier aspecto que aplique a tómelo y esa es la persona que está conectando viéndole desde lejos lo que no debe venir acuario hay tres de bastos toma de decisiones que aún hay más hay más opciones que usted quiere considerar y va a tomar ciertas decisiones y va a considerar otras y no se va a detener ahí lo que no debe venir es que también tiene muchos planes por seguir y que quiere y tiene metas y fantasías y tiene también cuidado con la función con fantasía pero metas que quiere alcanzar entre ahorros hacer su casa comprar vender adquirir conocimiento entrenamiento viajar porque no como en el caballero de bastos que es una bueno puede ser un pretendiente o alguien que se acerca como amistad alguien que se quiere conectar con usted no por medio de textos de noticias y también miramos aquí el 3 de pentáculos trabajando sobre aquí veo la carta mucho del trabajo trabajo sobre lo el beneficio financiero no trabajar para una para un futuro una pensión eso es lo que se debe venir aquí que más nos dice el siguiente deck para los nativos de acuario solo un ascendente o venus que más nos dicen el segundo deck con los alcanos mayores y menores de espirituales que más nos pueden decir que más necesitan saber los acuarios para mitad de junio 20 22 recuerde que son mensajes en generales aplique lo que resuene suelte y deje ir el resto si le gusta el mensaje en algún aspecto y le ayuda de la y comparta claro que sí bienvenido si es primera vez y bueno ya sabes sigamos para que para hacer más contenido síganme que aquí estamos está aquí un rey de un rey de bastos toma de decisiones acción alguien que está seguro en lo que quiere dicen los dicen dicen los guías espirituales usted está tomando una decisión en ver el pasado con dolor y dejarlo hacia atrás hubo una una pequeña mentira o traición donde se sintió dolido por cierto aspecto o ciertas mentiras o palabras que alguien le dijo que fue muy fueron muy muy así pesadas para usted muy rudas no vienen comienzos lo que lo más importante es que vienen comienzos iniciativas y una fuerte pasión por alguien déjeme decirle sí que se acerca se acerca esa persona con un nuevo mensaje de amor o una disculpa puede ser y de nuevo tenemos al rey de donde fue que vi yo no estoy confundida yo creí que había visto el rey de el rey de agua si el piscis claro claro aquí estaba confirmado con el as de copas y la luna no que es donde miramos el que fue que dije se me viene como que es un piscis sí un piscis puede ser alguien con con mucho cariño y mucha ayuda emocional y que le pueda dar bastante cómo se puede decir alguien con el que usted pueda confiarle no acuario ahí está esa persona pendiente por usted sí entonces puede ser una amistad o alguien muy cercano que le aprecia mucho y que está ahí para escucharlo ha estado ahí para aunque hay veces están no se están viendo no sé si es que está alguien enojado con usted esta es un poquito mayor o puede ser que usted mayor que la otra persona pero eso es un rey dos energías masculinas uno de fuego y otro de agua que no se están viendo hay algo ahí que alguien está molesto no sé de qué se trata pero está en conexión también con una en un círculo de familia esa persona puede estar con conectado con con el círculo de la familia no no sé qué es lo que pasa aquí si es que alguien que está molesto o usted se molestó con alguien acuario no sé no sé pero es alguien que está en familia y que quiere nuevos comienzos y que celebran en abundancia y usted va a comenzar esos nuevos comienzos esas nuevas etapas dice también si se siente trancado a nivel mental en pensamiento que no lo haga que todo le va a salir bien aquí se ve un poquito de ansiedad un poquito de bloqueo a nivel mental mire confirmado bello bello el rey de pentáculos de nuevo el rey de pentáculos es no se sienta le están diciendo los los seres de los guías espirituales no se sienta batido mentalmente no sé no se sature la mente con cosas que no van a pasar dice aquí se está concretando su decisión usted lo que haga siga trabajando que le va a salir bien abundancia comenzó de nuevas posiciones trabajo comprar esa casa poder tener esa inversión incrementarse en sus ahorros ve y manteniendo siempre esto este mensaje esta afirmación hoy seré flexible que a tener a no molestarse si alguien no quiere conectarse con ese momento a no ofenderse si alguien no le da ese trabajo a tener que entender que a lo mejor necesita aprender otras lenguas otras cosas para poder seguir adelante seré flexible para tener más opciones no aquí se ve también la ayuda usted o alguien le está ayudando monetariamente o tiene que ayudar a alguien en compromiso con alguien que está a distancia que tiene que ver también con niños y es alguien que usted o le quieren mucho usted ama mucho muy profundamente con una reina de copas seguida por la emperatriz que es alguien que bueno es sino de tauro que está en estado de gestación puede ser también y está ahí será madre felicidades y lo es y aquí está usted es están en una conexión con alguien aquí donde se nota de nuevo que no debe venir está trabajando muy arduamente por su futuro económico y su familia chequemos ahora brevemente cuáles son los las letras que bueno he incorporado estas letras ojalá que de en algún aspecto de ayuda a guiar quiénes son los que están a lo mejor conectado con usted vea salió la letra n en el n puede ser en el n de nancy n de d De Nancy ¿Cuál otra? La letra P P de Pedro P de Petra también La letra F F nos ha salido ¿Qué otra letra? La letra X Y una última Y la letra O Esas son las letras que les han salido Acuario Este ha sido su mensaje Para el mes de A mediados de junio 2022 Si resuena en algún aspecto Y le puede ayudar El mensaje Dele like Comparta, suscríbase Si es nuevo Bienvenidos al canal Se estará haciendo más contenido Por medio de los shorts Y también tendré Una tirada extendida Para los que tengan Los primeros tres videos Que tengan más Vistas Le voy a hacer extendida A nivel romántico Para solteros Y en compromiso Así lo voy a estar haciendo Así me ayudo más Con los tiempos De los videos Y Vamos a ver Qué tal Les deseo un feliz Mitad de junio 2022 Paz y luz a todos Y Namasté Bienvenidos al canal